Gracias, señora Presidenta, colegas legisladores. El drama de la educación en nuestro país es que pasamos de un extremo a otro, de la proliferación malsana de universidades de garage, a negarle la oportunidad de realización de vida a más de 500 mil jóvenes ecuatorianos. Y la gran tragedia es que en algunos casos se da el doble y demasiado, y en el caso de Santo Domingo se comete una injusticia al no darle casi nada. Y es que este tema de la universidad estatal para Santo Domingo lo vienen peleando nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros ahora que somos padres, y hasta nuestros hijos. Yo recuerdo allá por el año 88 estar en las calles, pugnando por la creación de la universidad. Que está bien que una provincia hermana con 180 mil habitantes tenga la posibilidad de mejorar su universidad, de crear sedes y extensiones en otras regiones, en otras provincias de la región amazónica. Pero, ¿por qué no nos detenemos a pensar que en el caso de Santo Domingo, teniendo 500 mil habitantes su capital, más 60 mil en el caso de la Concordia, no se le haya permitido tener esa universidad? Les quiero participar a ustedes del dato que me envió con fecha 30 de abril de 2013, un amigo, que es profesor universitario, que pudo obtener un doctorado en una universidad de los Estados Unidos, y que además hoy está muy vinculado con el tema de la academia y la docencia. En esa fecha me decía, se calcula que existen alrededor de 60 a 75 mil estudiantes en los colegios de Santo Domingo. Esto significa que unos 8 mil alumnos se gradúan cada año. De esos 8 mil, 3 mil alumnos van a la universidad cada año. De esos 3 mil, 2 mil se quedan las diversas extensiones que existen en la provincia. Por eso se calcula que existen alrededor de 10 mil alumnos estudiando en extensiones universitarias de la provincia. Si sumamos la Concordia, si sumamos el noroccidente de Pichincha, si sumamos la parte alta norte de Manaví, como el Carmen, por ejemplo, deberíamos entender que hay alrededor de 15 mil estudiantes cada año con necesidad de estudiar. Y claro, yo celebro y respaldo como el que más que ustedes pongan en la exposición de motivos, cosas como estas, por ejemplo. Dice, el acceso a educación superior siempre fue un problema para los amazónicos. Déjenme reemplazar, para los Sáchilas. La falta de recursos económicos y la dificultad para movilizarse hacia otras provincias son los problemas principales que limitan a nuestros jóvenes. Que nuestros jóvenes puedan tener educación de calidad. Muchas fueron las luchas sociales para que las provincias amazónicas, dígase ahora, Santo Domingo de los Sáchilas, puedan tener en su territorio centros educativos de primera calidad. Luchas que en muchas ocasiones fueron vanas, ya que en la mayoría de provincias no existen universidades ni siquiera extensiones, por lo que las oportunidades que tiene la mayoría de jóvenes bachilleros de acceder a la universidad es mínima. Y quiero compartir también el siguiente paráufis. Son muchos los factores que evidencian el poco desarrollo en nuestra región, porque en nuestra labor como legisladores debemos buscar una sociedad más justa y equitativa, me ante leyes que garanticen el efectivo goce de los derechos amparados en nuestra Constitución. Que el análisis de los factores que nos han llevado al subdesarrollo están orientados a la construcción de una sociedad sustentable, incorporando a la población como este activo en la solución de los problemas a nivel nacional, no sólo local, partiendo de procesos incluyentes y participativos que busquen el acceso a un nivel de vida acorde con las necesidades y factores de satisfacción. Ahora bien, resulta que hace más de 20 años se presentaron proyectos de creación de la Universidad Estatal para Santo Domingo. Y se archivaron. Yo estuve aquí en el 2000 como asesor parlamentario y empujamos abiertamente un proyecto de ley de creación de la universidad. Es más, hicimos una coordinación, un trabajo conjunto con la prefectura de Pichincha aquel entonces, que ayudó y respaldó la iniciativa de Santo Domingo, cuando éramos parte de Pichincha, para intentar aprobar ese proyecto. También lo mandaron a la congelada. Incluso llegamos, y esto lo digo para que quede en actas y en la historia, incluso llegamos a hacer comprar a precio de oportunidad un predio en el ingreso a Santo Domingo de 27 hectáreas, con el propósito de que en 10 funcionara la unidad educativa Casama, 4 se conservaran como bosque primario, y en las 13 restantes se estableciera la sede administrativa y las aulas de la Universidad Estatal para Santo Domingo. Hoy existe la unidad educativa Casama, que se hizo en esa época de la prefectura, y que incluso se ha mejorado porque ya hay más de 1.500 estudiantes en esta unidad educativa. Pero la universidad sigue esperando. Y ese terreno se lo hizo comprar al doctor, que en paz descanse, Raúl Verde Soto Salgado, el rector de la Universidad Central del Ecuador, quien en una visita a Santo Domingo, conmovido con nuestra aspiración al tomar encuentro con el ex compañero concejal Fernando Velarde, incluso tuvo la gentileza de regalarnos un libro autografiado. Resulta que mi hijo, 15 años más tarde, 20 años más tarde, también llega a ser presidente del Consejo Estudiantil y con mucho gusto, urgió a sus compañeros de sexto curso para que acompañaran en una actividad promovida por la colega asambleísta Mary Verduga y Johanna Cedeño para venir a Quito y exigir la universidad. Y yo me enteré, porque a los pocos días subí que era justificar la falta, porque se había metido en un serio problema por llevarse todos los cursos de sexto para acompañar en esta buena empresa. Pero entonces resulta que aquí sí está contradictorio la cosa. Insisto, mientras unas ciudades como Tavalo, por ejemplo, tienen dos universidades, como Ambato, Quevedo tiene universidad, Babahoyo tiene universidad, Milagro tiene universidad, a Santo Domingo, el propio presidente de la República le ha dicho que no se va a crear una universidad. Entonces, compañeros, creo que ha llegado la hora de admitir que la realidad supera la ficción, que no es tan cierto, como se dijo en alguna sabatina, que no hay problema, que en otros países los chicos van a estudiar en otras provincias, porque si no, los compañeros amazónicos no estarían diciendo que sus estudiantes no tienen o tienen un acceso mínimo a la universidad. Y eso le pasa a los hijos de los pequeños agricultores y ganaderos de Santo Domingo. Resulta que muchos de ellos tienen que estar condenados a una vida de jornaleros cuando quisiéramos verlos, ingenieros agrónomos, soteinistas, veterinarios, ingenieros agroindustriales, profesionales, con mayores posibilidades de ayudar y contribuir a hacer de Santo Domingo un tercer polo de desarrollo. Entonces, yo les pido aquí y ahora, denos la oportunidad de convertir a Santo Domingo en el nuevo polo de desarrollo del Ecuador. Denos la posibilidad de armar fábricas, de incorporar valor agregado a nuestras materias primas, pero para eso es necesario educar y cualificar el capital más importante, nuestros jóvenes. Merecemos esa oportunidad que ha sido permanente negada. En esa línea quiero proponer, haciendo hincapié que hay que observar lo que taxativamente menciona el artículo 425 de la Constitución, que en el proyecto de ley, luego del artículo 2, se incorpore uno que diga, un artículo 3, reformas de la disposición general sexta de la Ley Orgánica de Educación Superior por el siguiente, las instituciones del sistema de educación superior que a la fecha hayan obtenido la acreditación respectiva con categoría A y B, con la respectiva autorización del Consejo de Educación Superior, podrán establecer nuevas sedes, crear extensiones, programas o paralelos fuera de la provincia donde funciona la sede establecida en un instrumento legal de creación, en su instrumento legal de creación. Y con ello estaríamos dando la posibilidad de que la meritocracia, que aquellas universidades que hacen bien las cosas, pues puedan propagarse a lo ancho y a lo largo de la república. Lo que necesitan nuestros jóvenes son oportunidades, oportunidades. Y muchos de los que estamos de aquí teniendo origen campesino sabemos la diferencia entre tener la oportunidad de asistir y aprobar la universidad a no tenerla. Un minuto. Entonces, permítanos que en Santo Domingo están dadas las condiciones. Hay dos haciendas, Soy la Luz y Ernesto Molestina, de propiedad del Ministerio de Cultura. Está la ESPE, nos dirán algunos, ya está la ESPE. Sí, pero solo tiene doscientos alumnos. Hoy, este año se van a crear dos carreras más, pero no hay plata para construir las aulas. Si nos permitieran más adelante mejorar esta intención, que atienda por lo menos a dos mil, a tres mil estudiantes y luego fusionar en una ley posterior que no renegamos a presentarla, poder fusionar los activos de la extensión Vargas Torres y de la extensión de la ESPE en Santo Domingo, es ahí, más el terreno de la Unidad Educativa Casama, es ahí el patrimonio y la infraestructura para construir esa universidad que en algún tiempo muy lejano será la Zamorano del Ecuador, la ERP del Ecuador, donde saldrán nuestros hijos y nietos como ingenieros a aportar valor, a aportar producción y a contribuir a mermar el desempleo en nuestra provincia. Gracias, Presidente.